Esa está buena, de frente. Muestra por qué ganaste esa espada. Oye, oye, mira, otro regalo. Un regalo más, el reloj, la tabla y móvil. ¿Por qué interrumpes? ¿Por qué interrumpes? Estamos en medio de una sesión de fotos. Máscara, esto es trabajo internacional. Somos estrellas internacionales. ¿Por qué lo haces? Porque no sé quién me está regalando tantas cosas. ¿Sabes qué? Estamos contentos también de que te estén dando dos regalitos. Pero yo creo que es momento de averiguar. Yo creo que quien le está dando esto, estalla. ¿Talla? No, hombre, yo creo que es Mari Apache. No creo. Pero bueno, vamos a investigarlo. Vamos a averiguarlo, ya estuvo bueno. Carajo, no me estés interrumpiendo.